¡Hola hermosos! Espero que estén muy bien y bienvenidos a Lina Mechas. Aquí te comparto los mejores videos de belleza. Yo soy Lina y bueno, en el video de hoy vamos a estar preparando una mascarilla anti-edad que te rejuvenece 10 años. Y a ver, ustedes se están preguntando, ¿yo cómo haría para rejuvenecer 10 años? O sea, ¿qué haría con 11? Pero seguro si tú estás viendo este video y te aplicas muchísimo maquillaje o te aplicas algo de maquillaje después de quitártelo por la noche, quedas como una momia, como yo, entonces estoy muy segura de que esta mascarilla te va a servir muchísimo. A ver, antes de empezar con la mascarilla, con la receta, pues les quiero dar la información de por qué sirve esta mascarilla de arroz. Pues a mí no me gusta como decirles que hagan esta receta sin antes explicarles el fondo por qué. A ver, resulta que el salvado de arroz, que es la superficie como la parte que envuelve al arroz, contiene grandes cantidades de ácido linoleico. Y lo que pasa es que cuando hay carencia de ese ácido, la barrera cutánea se ve afectada, perdiendo elasticidad en la piel y eso es lo que acelera el envejecimiento. El arroz también contiene escualeno, que es un importante antioxidante. Y lo que este hace es estimular la producción de colágeno en nuestra piel. Y como ya sabemos, entre más colágeno, más vitalidad. Bueno, hermosos, ahora que ya quedó absolutamente todo claro, empecemos. Estoy segura de que esta mascarilla te va a servir muchísimo. Todo lo que vamos a necesitar son dos cucharadas de arroz integral o arroz normal, solo que es más recomendable el integral. Una cucharada de miel y un poco de leche tibia. Ahora vamos a poner a cocinar el arroz, no en la olla rasuera, sino en agua en la estufa, porque necesitaremos el agua después. Entonces vamos a echar el doble de lo que normalmente echamos al arroz para que cocine. Acuérdense que no es para comer, sino para ponerlo en la cara, así que no tiene que quedar masticable ni nada de eso. Esta mascarilla va a resultar siendo tu favorita. Ya verás cómo va a quedar tu piel después de usarla. Bueno, cuando el arroz esté blandito, lo más blandito posible, pero con agua, vamos a colarlo y a sacar el agua de arroz. Y guardarla en un recipiente aparte. Ahora sí vamos a preparar nuestra mascarilla. Vamos a tomar el arroz que cocinamos y vamos a machacarlo. Entre más machacado quede, muchísimo mejor. Y ahora agregas una cucharada de miel. Y por último agregamos una cucharada de leche sopera. Y vamos a revolver y a revolver hasta que se mezclen bien los tres ingredientes y quede como una pastica. Yo aquí fui muy recursiva porque no tenía para machacarlo bien, entonces tomé de esos con los que se va a tener el chocolate y pues sean recursivos. Vamos a tomar por último un pincel limpio o un algodón limpio o tus dedos limpios para aplicar la mascarilla en nuestra cara. No apliques en el contorno de los ojos. Dejas actuar esta mascarilla de 20 a 25 minutos y luego enjuagas con agua normal de la llave. Después de tener seca tu cara, toma otro algodón y aplica el agua de arroz que sacamos previamente y empieza a dar golpecitos por toda la cara. Deja que la cara la absorba y no enjuagues. Hasta el próximo día. Y listo. La mascarilla puede hacerse hasta tres veces a la semana. La loción del arroz puedes aplicarla cuando quieras, como un tratamiento si quieres antes de irte a dormir. Incluso puedes aplicarla dos veces al día. Hermosos, muchísimas gracias por ver este video. Si llegaron hasta esta parte, pues regálale un like a este video o comenta más abajo para pues que yo sepa que llegaste hasta el final de este video. Recuerda que si te suscribes a este canal vas a ser afortunado o afortunada de recibir todos los videos que voy posteando semanalmente que están muy interesantes. Entonces suscríbete y también sígueme en mis redes sociales. Te invito, te hago una invitación a seguirme en mis redes sociales, pero aquí te las estaré dejando en pantalla. Recuerda, yo soy Lina y nos vemos en un próximo video. Claro, si te suscribes. Gracias.